Les voy a pedir un favor, quiero que dediquemos un minuto de silencio a todas las víctimas de la violencia criminal, a las y los desaparecidos, a las 20 mujeres que son asesinadas o desaparecidas todos los días, a los más de 50 mil desaparecidos que lleva este sexenio irresponsable y a los más de 160 mil asesinatos en manos del crimen organizado. Si me autorizan un minuto de silencio, nos ponemos de pie. ¡Suscríbete al canal!